Resolver la prueba desde la casa fue algo tranquilizante, no tener tanta presión de estar allá metido en un grupo, estar pensando que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, no tener las ideas claras, en cambio estar desde acá, desde la comunidad de tu propia casa es muy tranquilizante, te da tiempo de razonar mejor y de analizar bien las cosas. ¡Gracias!